Una vez, ella abrazó, once she embraced, pieza por pieza, piece by piece, pieza por pieza, pieza por pieza, su paz, her peace, interior, within. Una vez, ella abrazó, pieza por pieza, su paz, interior, ella experimentó. El poder, de Pablo, el poder. Once, she embraced, pieza por pieza, her peace, within. She experienced, the power, of love, in multiple nations. Una vez, ella abrazó, pieza por pieza, su paz, interior. Ella experimentó, el poder del amor, en múltiples dimensiones. 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 Gracias por ver el video.